Mis amores, aquí desde la pirámide del sol, vamos a sentir toda esa energía, vamos a expandirlo, voy a mandar una frecuencia solar conectada a sus casters de la telepatía, todo el campo. Desde ahí sentimos el sonido vibracional, nos conectamos con otros seres interdimensionales, hay el color azul, el punto azul, el morado. Mis amores, un rato de conexión. Expando el corazón. Estamos con todo el corazón. Un rato de conexión, un rato de conexión.